Después de tanto tiempo transcurrido En que nuestro amor llevaste a naufragar Dices que fue un error lo sucedido Que quisieras verme regresar Pero la conciencia va de cuerda aquí en mi corazón Cuanto esperaba este momento Pero es tarde, muy tarde mi amor Ahora, que mi barco sopla viento en popa Ahora, que no hay tormentas que hagan olas Ahora, aunque me duela decir Ya me he olvidado de ti Y tú, que un día fuiste y ya nunca más serás Tú, que ajena eres Y así quedarás Tú, que en mi presente tú estás Y además, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?